Fusili con verduras. Vamos a necesitar champiñones, brócoli y zanahorias en rodajas, todo previamente cocido y crema líquida. A la pasta ya cocida vamos a agregarle los champiñones, el brócoli, la zanahoria y la crema. Incorporamos todo y sazonamos con sal. ¿Quieres sensas? ¿Cómo? Respire, espete, espere, espete, espere, cosa, dime cosa, diva, dime cosa, diva, dime cosa, diva, dime cosa, diva. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.